El IBEX 35 ha cerrado la sesión con una subida del 1,02% después de que el viernes Grecia llegara a un acuerdo con el Eurogrupo para extender durante cuatro meses el programa de rescate. Peter Dixon, estratega de Commerzbank, cree que ya hemos superado el primer obstáculo y recuerda que ahora Grecia tiene que presentar sus nuevas medidas de austeridad. Este analista cree que durante el curso de los próximos meses tendremos más discusiones y posiblemente mucha más volatilidad en el mercado. Para José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, el gobierno griego ahora debe defender todo lo que ha cuestionado durante la campaña electoral ante el Parlamento y ante la población griega que le ha votado. En el plano técnico, el IBEX 35 ha superado este lunes la resistencia que presentaba en los 10.928 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que el selectivo buscará ahora en el corto plazo los máximos de 2014 en los 11.249 puntos y por encima de aquí se encaminará hacia los 12.000 puntos. Eso es todo, más información en Bolsamanía. Gracias por ver el video.